Bueno, por fin he visto Doctor Extraño en el multiverso de la locura y desde luego hay que reconocer que el título le hace justicia a la película Bueno, lo primero de todo, perdonad que me pilléis aquí con el ruido de los coches estoy en una especie de parque alargado, aquí está la autopista me he estado grabando, nada más salir del cine en el Kinépolis, ¿vale? pero un tío ha venido y me ha echado y me ha dicho oye, no se puede estar aquí, ¿de dónde sale la gente? No había nadie, pero bueno y me he tenido que venir aquí a grabarme Estas son primeras impresiones, ¿vale? Una primera reacción corta, breve y directamente hacia el espectador, hacia vosotros luego haré una crítica más extendida, sin spoilers y otra con spoilers en la que entraremos en materia Así que lo primero que puedo decir es que yo venía a esta película con una intención con esta intención cumplida, para mí las expectativas estaban cumplidas y era notar el sello de Sam Raimi porque si algo tiene Sam Raimi es que tiene mucho sello de dirección y se nota mucho en todas las películas que ha hecho hasta ahora y no solamente la saga de Spiderman, sino la saga Evil Dead, etc. Yo creo que es un director muy querido y cuando supe que iba a dirigir la película me entró muchísimo hype, muchísimas ganas me encanta este director y las de Spiderman son de mis películas favoritas incluso las de Evil Dead, soy muy fan de esas películas, ¿no? Y tengo que decir que esto se ha visto cumplido en la película se nota la dirección de Sam Raimi, se notan ciertas cosas que os van a sonar ciertos guiños que incluso tiene a cierta de sus películas y a pesar de que esto me ha gustado, luego hay otras cosas que no pero si os quedáis tranquilos, Doctor Extraño 2 vamos a resumirlo así para que el título es muy largo me ha gustado mucho, es la mejor película con diferencia con mucha diferencia de la fase 4 mucho mejor que Shang-Chi, de lejos mucho mejor que No Way Home, de lejos mucho mejor que Black Widow, de lejos y diría que estaría, vamos, que sería la mejor película probablemente desde Infinity no sé si sería mejor que Endgame, tampoco me parece justo compararlas porque son muy diferentes pero es la mejor película de la fase 4 y, coño, yo agradezco películas así de Marvel películas que ya no son tan genéricas, tan estandarizadas y que te suenan a lo mismo sí que tengo que reconocer que he notado en la película concretamente en una escena y quien haya visto la peli me entenderá que hay ciertos límites y están jugando en el PEGI 13, ¿no? en el PG-13 con el borde de la violencia y yo sí que creo, y esto es una opinión personal que creo que la peli tiene escenas que han sido cortadas y que creo que hay otra versión, digamos, más adulta a nivel violencia y gore, ¿vale? esa es mi intención aún así se nota que tiene un tono mucho más ya no digo serio sino tiene un tono en escenas mucho más violentas un tono mucho más Sun Raimi e incluso unos colores que no son esos colores tan vivos a los que nos tiene acostumbrados digamos Marvel Studios por otra parte si la película se hubiera llamado Wanda y el multiverso era locura no hubiera pasado nada porque lo mejor de la película señoras y señores es Wanda con diferencia a Elizabeth Olsen está espectacular se roba el show entero está increíble de principio a fin y tenemos otro arco narrativo que de hecho me parece un arco narrativo más interesante que es del propio Doctor Extraño lo digo en serio esto hablaré con spoilers extendido pero Wanda es lo mejor de la peli Doctor Extraño también está increíble y tiene escenas muy buenas y es curioso pero esta película tiene humor como todas las de Marvel pero tiene menos humor y es un humor muy es una de las cosas que me ha fallado es un humor muy seco un humor muy básico digamos un humor muy no muy muy dejámoslo pasar no me molesta pero me ha chocado porque muchas de las películas que quizás a mí no me gustan tanto al menos el humor pues te ríes un poco pero en esta no en esta el humor ha sido muy muy seco muy peculiar muy muy no sé llámalo X llámalo humor ladrillo ¿vale? dicho esto otra cosa que quiero decir negativamente de la peli es el guión creo que no tiene un mal guión pero creo que el guión tiene muchas conveniencias y que creo que es una peli de revisionarse varias veces para enterarte de todo aún así no voy a entrar en el guión de la película porque la película lo que me ofrece a nivel visual es una pasada o sea visualmente la peli a excepción del principio creo que está muy currada e incluso para mí la dirección es mejor que el apartado visual me explico la escena del pulpo que ahí está el clip por ahí que es prácticamente uno de los casi el comienzo de la peli el pulpo no se ve mal pero se podría ver mejor ¿vale? y esto yo lo he notado o sea se ve bien sí se podría ver mejor también ¿vale? pero luego hay otras partes que compensa el tema visual y se ve muy espectacular muy oscuro obviamente obviamente las 58.232 pajas que se hayan hecho los fans con el tema de los cameos pues creo que no se van a ver cumplidas no lo digo en plan spoilers hay sorpresas sí mola mucho sí a mí hay varias sorpresas que no me han convencido luego lo iré pero en resumidas cuentas Doctor Extraño en el multiverso de la locura es una película que ofrece al espectador una experiencia única de Marvel con un tono más subido de Marvel y con yo creo junto probablemente a Infinity o Winter que es la mejor película dirigida de Marvel Studios a nivel dirección ¿vale? a nivel cómo te enseñan los planos la fotografía los focos el cómo te va cambiando el montaje de la película de las escenas ahí se nota muchísimo la mano de Remy y por eso para mí la película ha cumplido mucho las expectativas estamos ante una película notable alta si te hubiera que darle una nota en caliente le daría un 7.40 cuatro, siete y medio ¿vale? muy en caliente analizando que para mí es bastante nota o sea, creo que estamos ante una muy buena película ante casi casi diría o rozando el peliculón no lo sé es que son primeras impresiones pero que me ha gustado mucho y eso otra cosa que no me ha convencido ¿vale? por hablar de cosas que no me ha convencido que se ha hablado de cosas buenas América Chávez yo creo que de hecho es lo más flojo de la peli no me molesta no me parece un mal personaje pero creo que me ha parecido muy soso muy soso lo estaba hablando con mi hermano y me ha parecido un personaje muy soso o sea, entiendo por qué está tiene una justificación narrativa pero la actriz me ha parecido muy y no quiero que penséis nada como es no, no, no penséis no me ha parecido un personaje soso y la dirección actoral de la actriz me ha parecido muy soso o sea, es como que toda la peli tenía la misma cara como que toda la peli tenía la misma cara excepción de una escena que se le ve el arco también claro está Benedict Cumberbatch está Elizabeth Olsen y está Wong que Wong por ejemplo a mí no me gustaba y aquí me ha flipado Wong está increíble en esta película y luego está América Chávez y es como no, es como primera división segunda vez es una sensación que tengo una crítica negativa que le hago luego los últimos 30 minutos de la película me han parecido una pasada no es una película de terror como mucha gente no es una película de terror ni de lejos tiene tintes de terror tiene secuencias y escenas con un toque de terror y más que de terror de suspense de de Sam Raimi de tensión de qué va a ocurrir qué va a pasar y te sorprende Sam Raimi vale, pero no no es una película de terror es una película muy fantasiosa que mola mucho que te lo pasas muy bien que visualmente es increíble que tiene un dúo que es Wanda que es probablemente la mejor antagonista una mejor antagonista de Marvel y un Benedict Cumberbatch que tiene que arreglar y solucionar el multiverso y bueno pues hasta aquí serían mis primeras impresiones ya os digo expectativas cumplidas muy feliz y nada nos veremos en la crítica más extendida con mi hermano y muy atentos a los próximos vídeos si queréis ver la nota final que le doy a la película la pondré en Twitter tenéis mi Twitter abajo en la descripción y esto es lo que puedo decir en primeras impresiones de Doctor Extraño 2 suscribíos si no lo estáis y hasta la próxima chao 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 chao